En EEG Todo puede pasar Vamos a ver la actuación, entonces, ¿tiene de eso? Con grandes retos Todo está listo para enfrentarse Guerreros versus combatientes Este lunes 2.650 para los combatientes, 2.400 para los guerreros El tribunal, el día lunes, decidirá si los puntajes están cerrados o no están cerrados Además, Leila Chiguán y Rosa García en un espectacular partido de vole En realidad cualquier cosa puede pasar EEG, el clásico